La Procuraduría General de la Nación rechaza de manera contundente, y lo quiere dejar claro en el día de hoy, en la celebración del Día de Rechazo a la Violencia contra las Mujeres, rechaza cualquier forma de violencia contra la mujer. No olvidemos que esta Procuraduría es de todas y de todos para que ayuden a todas. Es la Procuraduría una institución que lucha y, sépanlo, está comprometida con el bienestar y la garantía de los derechos de las mujeres. Desde este ente de control vamos a activar nuestras funciones misionales para que tanto niñas, adolescentes y jóvenes se sientan que pueden tener una vida libre de violencia. Pero no olvidemos algo, he recibido aquí alrededor de siete denuncias, pero no olvidemos algo. Una denuncia temprana significa proteger la vida. Una denuncia temprana significa prevenir. Una denuncia temprana significa apoyo y solidaridad para una búsqueda más rápida y eficiente de la solución. De esta manera, quiero dar el cierre a este diálogo por la defensa de los derechos de la mujer, agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy y decirles que el propósito común de este espacio no fue más que el de continuar visibilizando la violencia contra las mujeres y de continuar actuando para proteger y evitar esa violencia contra las mujeres. Claro, como país hemos avanzado en el empoderamiento de las mujeres, eso es cierto. Pero tenemos que seguir avanzando para lograr poder decir algún día que ya no es tema de eventos la eliminación de la violencia contra las mujeres. En la pizarra de cada despacho público de este país debe estar siempre presente el número y las cifras de violencia contra las mujeres. A la vista debe estar siempre en todas las instituciones públicas para mover y sensibilizar las cifras que van existiendo cada día de violencia contra las mujeres. Por eso en la inauguración de este evento quise comenzar con la exhibición de las cifras a corte de agosto de este año. Como primera procuradora mujer es mi deber y además así lo siento la necesidad de reafirmar que los asuntos que atañen a la mujer siguen siendo un compromiso y un eje prioritario en la institucionalidad. Y si la institucionalidad no lo entiende, la Procuraduría va a actuar. Actuará primero, así lo he dicho siempre, de manera preventiva, acompañando, avisando, haciendo ejercicio de gestión y control para evitar tener que llegar a nuestra otra misionalidad que no me temblará la mano para que se realice esa segunda misionalidad. Sanción disciplinaria y falta disciplinaria para los funcionarios públicos que se les olvide la existencia de normas y leyes que protegen a las mujeres y a sus derechos. Estaremos duras y contundentes en ese sentido. Y finalizo diciéndoles algo, como Procuradora General de la Nación hago un llamado para que continuemos entre todas y todos luchando por esa igualdad, luchando por esa equidad. Un llamado para que juntos llevemos a cabo este trabajo transformador a efectos de incorporar una visión institucional que brinde una respuesta integral y coordinada para que todas las formas de violencia, ojalá, no sólo se reduzcan, sino se eliminen. Mil gracias por acompañarnos.